En el Triángulo de las Bermudas, un alien se hundió y se encontró su nave. Vieron algunos exploradores, se fueron en el Triángulo de las Bermudas. Ya no me da mucho miedo que me hablas re serio de algo que me invento. ¿Me estás inventando o es así? En un bosque. ¡Ambigo, sí! Esta información vale millones. Siempre en las caricaturas aparece. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué idioma pensás que hablan los extraterrestres? No, no sabemos. Hay una chica que habla con... que está aprendiendo a hablar como extraterrestres. ¿Hay una chica que habla como extraterrestres y cómo habla? Mi abuelo dice que cuando nací le trajeron los extraterrestres. A tu abuelo le trajeron los extraterrestres. Perdón, ¿y por qué no podemos creer? Que a su abuelo le trajeron los extraterrestres al mundo. Yo no creo, yo no le creo. Oso, oso, eso es mentira. ¿Por qué? Yo tampoco. Porque no puede ser real. ¿Tobuelo cómo se llama? ¿Tobuelo no es? Gerardo. Gerardo. ¿Gerardo qué? González. ¿González, verdad? Sí. Así, muerde el cebo. Gerardo González es conocido. Salió en el diario y todo. Que le trajeron los extraterrestres a este mundo. Salió en el diario y todo. 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 Salió en el diario y todo.